El enemigo ha capturado al Capitán Case y lo tiene preso en uno de sus cruceros, el Verdad y Reconciliación. La nave mantiene actualmente su posición a unos 300 metros por encima del otro lado de esta meseta. ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle. No alas. Hay un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie. Así entraremos. Cuando entremos en la nave, podré localizar la señal de rastreo de los implantes neurales del Capitán Case. Venga, vamos. Ya, ya, ya. El cuerpo no nos paga por horas. Nos mantendremos en el terreno elevado de la derecha. Así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten. Atención. He detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso. Recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines. Preparaos para darnos apoyo, sargento. El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto. No abráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara. Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa. ¡Atención! 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 ¡ ¡Más enemigos! ¡Acabad con ellos! ¡Muy bueno! ¡A bailar! ¡Les hemos dado una lección! ¡Gracias! 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 ¡Mueve! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos quedaremos aquí mientras usted se pone en posición, jefe! Cortana, equipo Charlie. El jefe tiene cubierto el flanco izquierdo. Recomiendo que avancéis por el medio. ¡Suscríbete al canal! 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 Cortana, Echo 419 aproximando, gente. ¡Oh! ¡Lo tenía! Así aprenderán. Les hemos dado una lección. ¡Bien! ¡Guau! ¡Qué te empezaste a hacer de lo que creían! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos ya! ¡Qué carajo! ¡No he ido con todos vosotros! Me he equivocado. ¡Cuidado! ¡Buen tiro! Déjamelo aquí. Hemos asegurado la zona. Vamos a hacernos con el Gravi Ascensor. Marines, preparaos para el abordaje. ¡Sí, señor! Cuando estemos dentro de la nave, puedo localizar la interfaz neural del mando del Capitán. Probablemente estará en el calabozo de la nave o cerca de él, lo que reduce el área de búsqueda. ¡Guau! ¡Yeehau! Estamos dentro. He localizado el transpondedor de la INM del Capitán. No se detectan defensas del pacto. ¿Qué? ¿No hay nadie del pacto? ¿Crees que no hay nadie en casa? ¡Mirad! ¡Un Mark V! ¡Ese era mío! ¡Contacto! ¡Mucho contacto! No hay nadie en el pacto. Tenías que abrir la puerta, ¿no? ¡Me han dado! ¡Venga! 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 ¡Sí, seate! ¡Sigue así! ¡Eso me refiero! ¡Granada! ¡Toma ya! ¿Qué es eso? ¡Obede! ¡Disparad! ¡Pare! ¡Venga! ¡Fuego! ¡Bien! Así aprenderán. ¡Bien! ¡Dios! ¡Dios! ¡O es el sargento! ¡Vamos a buscarlos! ¡Qué tembio! ¡Zona segura, señor! Podríamos usar los pasillos laterales para buscar un camino. Jefe, a ver si encontramos una forma de abrir esta puerta. ¡Zona, Abad! ¡Gracias! ¡Vamos a buscarlos! ¡Están segura, su ¡Más por encima! ¡Vamos! 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 ¡Giréis! ¡Vamos! ¡Y lo encontré! ¡Socorro! ¡Líder muerto! ¡Escapad! ¡Vienen otros! Recibido. ¡Ven a por todas partes! ¡Toma ya! ¡Granada! ¿Alguien quiere más? ¡Yo lo vi primero! ¡Vale ya! ¿Has visto? La próxima vez te dejaré participar. ¡Buen trabajo! ¡Los he encontrado! ¡Cubrirme! ¡Muévete! ¡Lo siento! ¡Cuidado! ¡Muy diablos! ¡Todo despejado, señor! ¡Debemos avanzar! ¡A ver! ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Gritad si veis salvo! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Cubridme! ¡No te los quedes todos! ¡No te los quedes! ¡No te los quedes! ¡No te los quedes todos! ¡Estamos solos! ¡Aah! ¡Mirad! ¡Qué es eso! ¡Dale! ¡Buen tiro! ¡Como quema! ¡Muérete! ¡Sigue! ¡Les hemos dado una legión! ¡Bien! ¡Sálvate! ¡Venga! ¡Enroqueado! ¡Fuego! ¡No! ¡Le he dado! ¡Dispará! ¡Déjame alguno! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Cuidado! ¡Podría estar en cualquier parte! ¡Contra a ti! ¡Ya voy! ¡Socorro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Buen tiro! ¡Dios! ¡Aquí! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Ah! 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 ¡Aquí no! ¿Qué te parece esto? ¿Qué estabas pensando? ¿Quién viene conmigo? Sé que estás ahí. ¡Hey! ¿Y ahora por dónde? Todas las puertas de este nivel están bloqueadas. Un momento. Voy a acceder a la red de combate del pacto para localizar un código de desactivación que abra una puerta. Estoy en ello. Ya me gustaría ver a ti descifrar una clave codificada con una modulación de 128 milímetros. ¡Con buquema! ¡Os envío un saludo! ¡Chúpate eso! ¿Alguien lo ve? ¡Toma! ¡Todo bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Toma! ¡Te he guardado un trozo! ¡Ya está! ¡La puerta está abierta! ¡Que todo el mundo pase ya! ¡No puedo garantizar que no se bloqueará de nuevo cuando se cierre! ¡Aquí! ¡Guérenme! ¡Nada mala! ¡Guérenme! ¡Aquí! ¡Fuego! Voy a pedir refuerzos. No tiene sentido entrar sin toda la artillería. Cortana, Martillo. Necesitamos más tropas de apoyo. Vamos a volver a abrir la puerta del hangar. Acércate y deposita las tropas de reserva a mi señal. Recibido, Cortana. Echo 419 a la espera de tu señal. Cortana, Echo 419. La puerta del hangar está abierta. Puedes empezar a aproximarte. Recibido. Echo 419 aproximándose. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Pues hemos dado! ¡Veo a uno! ¡Ah! ¡Ahí está aquí! ¡Dios! 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 ¡No ha hecho más que empezar! ¿Quieres más? ¡Dios! Este no respira. ¡Qué edulio! ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Quién lo ve? Zona segura ¿Alguien lo ve? Buen tiro Baja la cabeza ¡Pilla eso! ¡Cubridme! Yo te cubro ¡Están por todas partes! Estoy en ello ¿Estás bien? ¡Eliminados! ¡Buen tiro! No pueden ser solo esos ¡Mirad! ¡Buen servicio! ¡Un saludo! ¡Que soy yo! ¡Me voy tío! Yo no me quedo aquí para que me mames Esto parece el centro de mando de la nave La señal del transpondedor del capitán es fuerte Debemos de estar cerca Esta es una buena posición jefe Nosotros podemos cuidar del camino Mientras usted va a buscar al capitán Buenas suertes ¡Abajo! ¡Y ahí! ¿Qué era eso? ¿Por qué yo? ¡El mal no es! ¡Catavale! ¡Ya me housed! ¡Gracias! 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 Gracias. Marines, preparen y carguen sus armas, preparados para movernos. Muy bien, señor. Mientras el pacto nos tenía aquí encerrados, oía a los guardias hablar sobre ese mundo en forma de anillo. Lo llaman Halo. Un momento, señor. Accediendo a la red de combate del pacto. Según los datos de sus redes. El anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco, creen que Halo es una especie de arma, un arma de un poder inmenso e inimaginable. Entonces es cierto. El pacto no paraba de decir que quien controle Halo, controlará el destino del universo. Ahora lo entiendo. He interceptado una serie de mensajes sobre un equipo del pacto que está buscando una sala de control. Yo creía que buscaban el puente de un crucero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo. Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma y el pacto se hace con su control, la usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la raza humana. Jefe, Cortana, tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. Marines, adelante. Sí, señor. Jefe, usted va en cabeza. Debemos volver al hangar de lanzaderas y pedir evacuación. Vamos a darles. Vale ya. Sigue así. ¿Me tenéis? Ese era mío. Dios. No te escaparás. ¡Ya los veo! ¡Lo tenía yo! ¡Alto de fuego! ¡Diablo! ¡Aparta! ¡Alto de fuego! ¡Discúlpame! ¡Mira a dónde apuntas! ¿Has visto? La próxima vez, te dejaré para ti. ¡Buen trabajo! ¡Veo a uno! ¡Dios! ¡No te los quedes todos! ¡Que soy yo! ¡Quieto! ¿Quién sería ahora? ¡No te los quedes todos! ¡Estoy sacado! ¡Me voy a ir! ¡Cubridme! ¡Diablos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Sigue así! Lo conseguimos. Cortana, ECO 419. Tenemos al capitán y necesitamos evacuación ahora mismo. Negativo, Cortana. Me están atacando patrullas aéreas del pacto y tengo problemas para quitármelas de encima. Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte. Lo siento. Recibido martillo, Cortana, corto. No tenemos apoyo aéreo, capitán. Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir. ¡Oh, tío! ¿Estamos atrapados aquí? ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos, tío! Basta ya de lloriqueos, soldado. Recuerde que es un infante de marina. Cortana, si el jefe y tú podéis introduciros en una de las naves de transporte del pacto, yo puedo pilotar para salir de aquí. Sí, capitán. Todavía queda una nave de transporte del pacto. ¡Aquí! ¡Oh, Dios! ¡Ojo! ¡Vamos a morir! ¡Lo siento! ¡Abajo, perra! ¡Lo siento! ¡Ah! ¿Quién se atreve conmigo? ¡Así se hace! ¡Bien! ¡Ahí estás! ¡Bum! ¡Ya está! ¡La nave de transporte está suelta! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos a bordo! Un momento que me conecta a los controles de la nave. ¡Ah! No hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. ¡Capitán! ¡Cazadores! ¡Agárrense! ¡Muy bien, señor! Y ahora no las van a pagar. ¡Aplausos! ¡Aplausos!